¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Se le salió! ¡Se le salió! ¡Se le salió el video nuevo! ¡Gracias por ver el video! ¡Siempre con la alegría! ¡Siempre con la alegría! ¡Es la reina con la alegría! ¡Fraía Producciones! ¡Gracias por ver el video! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, agradecer! ¡Gracias! ¡Gracias, agradecer! ¡Gracias Francisco Spinoza! ¡Gracias, agradecer! ¡Ahora! ¡Ubia, Ubia! ¡Lené! ¡Y Selena! ¡Los 20-20! ¡Como se lo entienden! ¡Como se lo entienden! ¡Y vamos a pasar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! 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 ¡Esto! 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 ¡Esto... ¡Esto! ¡Esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un poquito más! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Qué tal candidato! ¡Qué tal espectáculo! ¡La larga de las vías! ¡La fervencia! ¡La larga de la presencia! ¡Estos son los grandes momentos! ¡Más complacientes! ¡Para todos nuestros familiares! ¡La gente en este camino de Colombia! ¡Gracias por la preferencia! ¡La larga de las vías! ¡Y con nuestra fiesta! ¡Un gran acontecimiento! ¡Gracias a Quinto! ¡Aguagracias! 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 ¡No! ¡Aguagracias! ¡Aguagracias! ¡Éstas leyes! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!